Haciendo entrada los que nunca han fallado Señores, Mari Moreno con los chicos de allá al lado Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida Para ti, ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Y atraparte en ver tu vista entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dirí y sé que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Oye mamita, que ando mal, ando triste No duermo desde que te fuiste Óyeme tú, sigue bailando así Que te va a coger Lulú Mami, deja el libertinaje que voy a estar soltando hasta que mi sombra baje A paraíso quiero ir a dar un viaje y no te me relajes No te me relajes sin que daré 40 congas Y vete pa' la combate y después no digas que te fuiste sabroso Y yo soy tu caballote y yo soy tu caballote Y me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has salvado Aunque nunca me has salvado, ya lo sé Yo dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya tú sabes que hasta la belleza cansa Ya no me llames, avanza Y así son, y así son las cosas Tú me tiras piedras y yo te tiro rosas Ya no será lo que un día fuera Yo siento mucho, pero ya no te olvidé 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a ser libre otra vez